Juan Abel, bienvenido a Córdoba, bienvenido a los libros. ¿Cómo le ha ido, hermano? A ver, Juanchi, ¿cómo viste el auditorio hoy con la disertación que usted tuvo con Daniel? Pues espectacular y bastante tensionante porque era una defensa de los libros por un lado y una defensa de los videos por otro y al final terminamos coincidiendo que detrás de todo esto está la escritura que une todo, ¿sí? Entonces, ¿me vas a preguntar algo? Sí, bueno, la verdad es que hoy se habla mucho de las redes sociales y se habla mucho de los youtubers pero pienso que también así como en un principio los youtubers tuvieron mucha fama también se ha empezado a perder también por parte de algunos de ellos esa fama que tuvieron en su momento. Yo creo que es como todo, todo lo nuevo tiene digamos como una especie de tiempo específico y se van escurriendo un poco las intenciones y los volúmenes de atención frente a eso y ya la gente también se cansa de eso, ¿no? O sea, la gente también empieza a decir que hay gente que no está aportando nada en la discusión hay otro tipo de contenidos en otras redes distintas y siempre pues uno esperando lo que surja nuevo que es lo que va a causar la atención lo que hay es que estar atento, pues muy atento de lo nuevo que surja y no perder de vista que los buenos contenidos serán buenos contenidos en libros, en internet, en YouTube, en Twitter, en Instagram en donde sea, buen contenido se produce en todos lados. ¿Qué opina de lo poco que la gente compra libros? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo como industria de mercadear mejor los libros y no estigmatizar formatos digitales en eso hablamos también en este conversatorio de romantizar la lectura porque lo que tenemos es que hacer que se vuelva un elemento de uso diario los europeos se van en su metro y cogen su libro y se leen un libro a la semana mientras que a nosotros nos da pereza leer yo creo que hay que estereotipar o crear un nuevo estereotipo de lector para que la gente llegue a la lectura y pues atraer sobre todo a jóvenes Un mensajito a la gente de Cincelejo, su tierra y a los de Montería No, pues esto yo creo que son pueblos hermanos por un lado segundo, que son pueblos que tienen exceso de cultura yo siempre he sostenido que en Córdoba y en Sucre ha nacido la mitad de todo lo que tiene Colombia y lo sustento después con más tiempo pero básicamente es un abrazo para toda la gente de la región, de la sabana ¿Cómo fue tu viaje a Bogotá? Mi viaje a Bogotá, no, eso fue ya hace veintipico de años Eso fue hace veintipico de años, yo llegué a los dieciséis años a Bogotá a estudiar muerto el susto porque eso es una ciudad fría de cemento gigantesca y abrirse paso allá en una ciudad tan compleja fue complejo pero pues al final se va logrando yo creo que eso también tenemos los monterianos y los cincelejanos es que no nos queda grande nada ¿Se acuerda esos primeros años de la música de acordeón por allá por Bogotá? ¿Primeros años de la música de acordeón? pues por lo menos uno le daba mucha nostalgia cuando cuando tenía esos episodios, esos escenarios de acordeón en mi casa, a mi casa le decían la casa del ritmo había llegado un montón de gente a tocar caja, guacharaca, sin acordeón y guitarra, era más bien pura la cosa y era para sentarse a escuchar y sentarse a disfrutar un ratico pues de lo que a uno le hacía falta de la tierra Un mensajito a la mujer campesina y a ese hombre del campo que labora la tierra Son los hijueputas héroes de este país sin campesinos no hay nada y tenemos que realmente entender que esa es la verdadera Colombia entonces nos vale huevo y desde la ciudad nos sentamos y se nos olvida que es que yo me acuerdo cuando el paro y cuando hicieron todo este tema, los bloqueos la gente se dio cuenta que de la tierra es que sale la comida curiosamente la gente no tiene tanta conciencia sobre eso entonces para mi son los héroes innegables de esta sociedad muchas gracias no, a ustedes muchas gracias